Bueno, pues, buenas tardes a todas y también a algún todos que hay por ahí. Y muchas gracias por estar aquí apoyando a mi candidatura para ser el secretario general del PSOE, pero en el fondo comprometiéndoos con el Partido Socialista Obrero Español. Gracias también a nuestras compañeras, a Sara, a Silvia, a las que luego van a intervenir, a Teresa, a Anabel, a Isabel, a otra Silvia, a Elena, por su compromiso, como digo, y por representar aquí esta lucha permanente de los socialistas por la igualdad. Pero, como comprenderéis, antes de hablar de esta cuestión que es la que nos ha congregado aquí, permitirme que hable de otra cosa antes, porque hoy es el día de los avales. Sí, pero en el fondo los avales lo que significan, a la espera de la confirmación y el recuento oficial, es que ya somos tres candidatos para concurrir a esas primarias, para optar a ser secretario general, porque para nada más que para esto sirven los avales. Los avales son un sistema por el que los militantes van a las agrupaciones y reconocen que quieren que un compañero o una compañera sea candidato o candidata a punto. Por eso, mis primeras palabras son para agradecer a los miles y miles de compañeros y de compañeras que me han prestado su apoyo, porque creen que lo que necesita este partido es unidad y un proyecto de izquierdas con el que recuperar al Partido Socialista Obrero Español para volver a ser capaces de convocar a la mayoría progresista de este país. Para esto son los avales. Sin embargo, hay quien los ha convertido en un mecanismo para otra cosa bien distinta, ¿verdad? Lo sabemos. Lo hemos convertido en la caza del militante. Lo hemos convertido en una guerra de avales. Y esto solo ha servido para aumentar todavía más la tensión y la confrontación en el seno del Partido Socialista. Por eso, yo desde el primer momento dije que no iba a jugar a ese juego perverso del enfrentamiento entre socialistas. Y por eso nos hemos limitado simplemente a presentar los avales suficientes para ser candidato. Y es más, propongo que en el futuro regulemos la segunda vuelta que ya se dirá de filtro y por lo tanto eliminemos todo este proceso y toda esta guerra de avales sin sentido. Y ya sé que van a buscar todo tipo de interpretaciones con lo que ha pasado hoy. Pero lo cierto es que hoy empieza todo. Hoy somos tres candidatos que buscamos la confianza de los militantes socialistas. Y visto lo visto, vista la división que existe en el seno del Partido Socialista, pues hoy me reafirmo aún más en la necesidad de esta candidatura que lo que busca es unirnos. Que lo que busca en lugar de cavar trincheras para el enfrentamiento es tender puentes para el entendimiento. Esto es lo que necesita el Partido Socialista. Me reafirmo aún más en la necesidad de dejar de armar ejércitos para la batalla, para ver cómo nos matamos entre nosotros y buscar tender puentes, como digo, para el entendimiento. Esto es lo que está en juego. La división en el Partido Socialista Obrero Español hoy es suicida. La unidad no es una opción, es una obligación. Si seguimos divididos, da igual quién gane las primarias porque vamos a perder absolutamente todos y todas. Si seguimos enfrentándonos entre socialistas, ¿cómo nos vamos a enfrentar a la derecha, que es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo nos enfrentamos a los problemas que tiene la ciudadanía? Si nos chillamos entre nosotros, ¿quién nos va a escuchar? Por eso mi candidatura representa simplemente, pero tan profundo como eso, recuperar la unidad de los socialistas. Porque solo así... Solo así conseguiremos volver a ser lo que tenemos que ser. El instrumento capaz de dar voz a los que no tienen voz. El instrumento capaz de encarnar las causas de aquellos que sin nosotros estarían abandonados. Solo así seremos capaces de recuperar ese Partido Socialista que vuelva a ser una esperanza para la gente más humilde y para la gente que lo pasa mal en este país. Es nuestra obligación. Y por eso es mi compromiso. Recuperar al Partido Socialista, Obrero Español, para volver a ser el partido que a través del boletín oficial, como decía Ramón Rubial, hagamos la revolución democrática que necesitamos. Ganar, gobernar, para utilizar el boletín oficial y cambiar la vida de la gente. Ese es el objetivo que tenemos en estas primarias. Pero bueno, ahora sí que voy al asunto. Aunque la verdad es que, como luego nuestras compañeras van a hablar de todas las cuestiones concretas que aparecen en nuestra propuesta, pues ya más seguro que lo van a hacer mucho mejor que yo. Pues yo voy a intentar hacerlo más breve, mi intervención. Pero es que en un acto como este, desgraciadamente, una vez más no podemos dejar de acordarnos de las víctimas de la violencia machista. Y en especial por su inmediatez. De la última, ¿no? De la que fue asesinada el pasado martes en Alcobendas. Que era una mujer de Ibar, por cierto. Asesinada por su pareja. Y ese asesinato vuelve a ser un grito de alarma, de emergencia. Porque ya son 22 mujeres asesinadas en lo que va de año víctimas de una violencia a la que tenemos que declarar una guerra sin cuartel. Y luego volveré sobre ello como ya lo ha hecho Sara, ¿no? Por eso, aunque estemos en un acto como este, hay compañeras además que han venido desde Ibar. Me gustaría que, en su recuerdo, guardemos un minuto de silencio. Que mínimo. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 entre las diferentes causas que provocan la desigualdad el género sin duda la más irracional y la más injusta y es que no tener las mismas oportunidades por haber nacido mujer rompe ya de manera radical y desde la base la afirmación de que todas las personas nacemos iguales y sin embargo siendo la más irracional resulta que es la causa de la causa de la desigualdad que es la causa que es la causa de la desigualdad que la desigualdad que más ha costado a la humanidad y también a la izquierda asumir. De hecho, yo creo que la lucha contra la desigualdad y la marginación por razones de género es muy tardía, ¿eh? Incluso podemos decir que es reciente en comparación con la lucha en otros ámbitos generadores de desigualdad entre personas y por eso permitirme que hoy recuerde por ejemplo a las primeras sufragistas muchas veces vilipendiadas y despreciadas por las sociedades de su tiempo pero verdaderas heroínas de la igualdad. Esas fotos borrosas en blanco y negro nos recuerdan el grito valiente de una minoría que abanderó la causa más justa de la humanidad. Es más, fueron las primeras que reivindicaron que la humanidad sin las mujeres era una humanidad de mediada, partida, que caminaba abandonando a la mitad a una situación de exclusión y de abandono. Y como no, yo también quiero recordar como homenaje además a nuestra pionera particular, a Clara Campoamor. Clara Campoamor, que tras toda presión de su entorno defendió sin denuedo el derecho al voto de las mujeres y lo defendió fuera de todo cálculo electoral, más allá de cualquier debate político, porque defendió el derecho al voto de las mujeres como un principio ético, no negociable por las circunstancias o la oportunidad. Esa fue nuestra pionera. Y ahora ya los socialistas sabemos que la igualdad formal, la igualdad legal, la igualdad política no es suficiente para garantizar la igualdad de oportunidades. La igualdad política es un primer paso necesario, pero no suficiente. Para garantizar la igualdad de oportunidades se requieren además condiciones materiales que hagan posible la igualdad de concurrencia ante la vida de personas diferentes. Las mismas oportunidades para hombres y para mujeres. Por eso hoy la lucha por la igualdad de las mujeres es, sobre todo, la lucha por conseguir las mismas condiciones materiales. Y no puedo dejar de mencionar tampoco que hoy en media humanidad la situación de las mujeres es cercana a la esclavitud, aunque solo sea por un momento. Quiero recordar a las activistas de esos países, especialmente de los países árabes, mujeres que se juegan la vida, que están siendo asesinadas por reivindicar unos derechos políticos mínimos para sus conciudadanas. Y hoy os habéis reunido aquí mujeres socialistas que sabéis que el socialismo efectivamente es feminismo y además siempre ha tenido una alianza sólida con ese feminismo. Una alianza que además ha modificado de alguna manera al socialismo mismo y le ha dado una nueva identidad. Ya ni siquiera es imaginable un socialismo sin las mujeres en primera línea, sin ese feminismo. Pero también podemos decir que sin el Partido Socialista el feminismo quedaría debilitado, perdería a su mejor aliado. Y por lo tanto esta es una alianza que debemos de reforzar todavía aún más. Y, como todo, en este nuevo siglo el feminismo también está cambiando, está siendo más diverso. Adopta nuevas formas de lenguajes, explora nuevos espacios de lucha por la igualdad y el Partido Socialista no puede desvincularse de los nuevos feminismos. Tenemos que seguir colaborando, incorporando en nuestras propuestas, en nuestro programa político esas aspiraciones. Los socialistas, y especialmente vosotras, sabemos que todos los avances en este país en la igualdad de género llevan la firma socialista. Que todos los logros legales están firmados por los socialistas. También sabemos que cada conquista hay que defenderla día a día. Cada día. Porque cuando viene la derecha nos hace caminar hacia atrás. Y nos pretende arrastrar a todos en ese camino. Los gobiernos de la derecha son los gobiernos que impulsan las desigualdades en todos los ámbitos. En esta crisis, por ejemplo, con el PP, con Rajoy, hemos retrocedido de manera brutal. La crisis ha sido la excusa para borrar de un plumazo logros y conquistas. Y por eso hoy la sociedad española es mucho más desigual. Rajoy tiene el triste récord de haber hecho de España el país más desigual de Europa. Eso es lo que he conseguido. Y por eso hay mucha más gente abandonada en la marginación, en la exclusión, en la pobreza. Es decir, la derecha dice que estamos saliendo de la crisis. Pero estamos saliendo a un lugar distinto. A un lugar de desigualdad. A un lugar de marginación y de exclusión. Porque, por ejemplo, la precariedad laboral, la diferencia entre las rentas del capital y del trabajo, no es algo coyuntural para la derecha, sino que ellos lo pretenden hacer permanente para construir un modelo social también de injusticia permanente. Pero en este retroceso hacia la desigualdad, las mujeres, una vez más, os estáis llevando la peor parte. Son las mujeres las que tienen peores contratos. Las que más precariedad laboral tienen. Las que peores salarios tenéis. Hoy mismo conocíamos los datos del desempleo. Y vemos hoy como hay medio millón quinientas mil mujeres más paradas que hombres. Vemos que incluso cuando desciende el paro, lo hace de manera discriminatoria para las mujeres. En hombres ha bajado el 14% y en mujeres el 8%. Con lo cual, la brecha aumenta todavía más cada día que pasa. Incluso cuando las circunstancias macroeconómicas son buenas. Y es verdad que todas las clases humildes están pagando el precio de las políticas neoliberales de la derecha. Pero es que a las mujeres se les está añadiendo un impuesto extra de desigualdad de género. Por eso nos hace falta un nuevo proyecto socialista de izquierda exigente para liderar la mayoría progresista en España. Pero nos hace falta aún más la defensa cerrada de la igualdad de oportunidades para las mujeres. La defensa de la igualdad real, material, para que las mujeres no caminen en la vida con un castigo permanente por haber nacido mujer. Y para esto no es suficiente con que el Estado o las administraciones sean meros defensores de la igualdad formal. Tienen que tener la obligación de tomar parte a favor de la lucha por la igualdad de género. Tienen que poner los medios materiales para que la igualdad de oportunidades sea efectiva. Y quiero recalcar solo dos ámbitos porque seguro que hablarán de muchos más. Dos ámbitos en los que los socialistas debemos plantear la batalla por la igualdad de género. El laboral y el de la atención a la dependencia. En el ámbito laboral porque son las mujeres las que mayores precios personales estáis pagando en la desregulación del propio mercado laboral. Esa desregulación que ha liderado la derecha. Y hay dos aspectos en los que tenemos que incidir de forma especial. La igualdad salarial entre hombres y mujeres, que es una reivindicación socialista de siempre pero en la que estamos retrocediendo. Un mismo salario por un mismo trabajo, sea de mujer o de hombre, quien lo haga, es una de las batallas más justas en este momento. Y esta es una de las prioridades de la política y del proyecto socialista. Y el otro aspecto que tiene que ver con esto también es la conciliación. Porque hay un enorme desequilibrio que se está creando una especie de doble jornada para las mujeres. Y debemos de hacer que la vida laboral no sea un imposible para conciliar la vida familiar. Porque esto castiga fundamentalmente a las mujeres, recortando además de forma radical sus oportunidades, vuestras oportunidades profesionales. Y la dependencia es otro de los espacios donde más se castiga a las mujeres. El cuidado de personas mayores, dependientes, se ha mantenido como una obligación familiar prácticamente exclusiva de las mujeres. No es que les impongamos una carga extra, sino que además con ello, como decía, les impedimos que puedan, os impedimos, que podáis desarrollar nuestro propio proyecto vital y profesional. Por eso, los socialistas sabemos que este es un espacio en el que el Estado tiene que asumir su responsabilidad para liberar a las mujeres de esta carga injusta. Y aprobamos la ley de dependencia, un gran avance, pero como ya hemos visto, con la derecha se ha convertido casi en papel mojado. Y por lo tanto, tenemos que coger de nuevo la defensa de esta ley, de la ley de dependencia, como algo prioritario, también en la lucha a favor de la igualdad de género. Y permitirme también que me refiera a un enorme fracaso social, a una lacra insoportable y ostena, que es, como decía al principio, la violencia machista contra las mujeres. 22 mujeres asesinadas en lo que va de año, y estamos en mayo. Cada semana la vida de una mujer nos es arrebatada por la violencia machista. Y son miles. Y miles las mujeres que viven aterradas en sus casas. Son miles las que viven un infierno de violencia y de dependencia de su pareja en una noche negra y de soledad. Esto quiere decir que estamos haciendo las cosas mal. Porque en muchas ocasiones, en los casos de denuncia de maltrato, el sistema lo que hace es imponer a la mujer amenazada un nuevo castigo. Todo el sistema se ha montado para controlar a la mujer amenazada y no tanto al hombre que amenaza. Tenemos que revisar este sistema de control. Y yo que he vivido casi toda mi vida adulta con escolta, os puedo decir que sé de lo que estoy hablando. Y no podemos imponer una nueva carga a las mujeres por el hecho de estar amenazadas. Los asesinatos de mujeres son la punta del iceberg de una violencia machista mucho más amplia, mucho más escondida. La defensa de la vida y de la integridad de las mujeres amenazadas, por lo tanto, debe tomar el rango de emergencia nacional. Debemos de poner todos los medios para garantizar la vida y la integridad de las mujeres amenazadas. Por eso, efectivamente, como decía Sara, planteo y planteamos incluir en la Constitución la obligación de todos los poderes públicos, es decir, desde el ayuntamiento hasta el gobierno de la nación, para que utilicen todos los recursos, todos los medios, todos los mecanismos públicos para garantizar la vida y la integridad de las mujeres a la Constitución. Porque esto no puede depender del gobierno de turno, porque sabemos efectivamente lo que pasa. El gobierno socialista pone en marcha la ley integral de lucha contra la violencia de género, llega al gobierno del PP, la vacía de contenido, de recursos y se hace ineficaz. No, no, constitucionalicemos esto, para que sea obligación de todas las administraciones, como digo, el iniciar esta guerra sin cuartel contra esta violencia machista, porque el objetivo efectivamente es ni una menos, ni una menos tiene que ser nuestra lucha. Y también, en otra orden de cosas, tenemos que adoptar medidas en nuestra propia organización. La defensa de la igualdad de oportunidades para las mujeres tiene que empezar en casa. Y yo quiero un partido socialista más feminista, liderando y colaborando con los movimientos feministas, pero también tomando medidas para que el partido sea un espacio de igualdad, para que dentro del partido el ser mujer no suponga una carga extra, para que las mujeres no tengan que demostrar más, que no tengan que hacer más que los hombres para hacer lo mismo. La lucha por la igualdad debe empezar por crear en el partido socialista un espacio de convivencia y de concurrencia en igualdad real, de oportunidades. Desde luego, si salgo elegido, tendréis siempre mi apoyo en esta tarea, porque creo que tenemos que hacer así el partido socialista en el siglo XXI. Pero para que nuestro partido siga siendo un referente en igualdad de género, tenemos que poder tener un partido en el futuro. Y esto no es una alarma gratuita. Estamos viendo como partidos socialistas en Europa con la misma historia, con la misma tradición, con el mismo peso que el partido socialista están pasando a la irrelevancia o a la desaparición. En Grecia, en Italia, en Holanda, hace dos semanas, en Francia pasamos de ser partido de gobierno a tener un 6% de representación. Es decir, no es alarmismo. Pero viendo lo que está pasando alrededor, no está escrito que el PSOE no pueda desaparecer. Y va a depender de lo que hagamos ahora. Va a depender de para qué usemos estas primarias. Porque las primarias elegimos al secretario o la secretaria general, pero decidimos cómo queremos que sea el partido. Decidimos con qué proyecto queremos presentarnos ante la sociedad. Lo decía antes, es que estamos inmersos en una división suicida para el Partido Socialista. Hoy, repito, lo hemos visto con la guerra de Avales. Dos ejércitos enfrentados. Dos ejércitos dispuestos a enfrentarse destrozando la unidad. Y no se puede vencer sobre un partido destrozado. Por eso, permitidme que haga un llamamiento a la militancia. Un llamamiento para envainar las espadas. Para disolver los ejércitos y ponernos a luchar por el Partido Socialista. Yo quiero hacer un llamamiento a la militancia para que se rebelen contra la guerra y el enfrentamiento interno. Quiero hacer un llamamiento a la militancia para que luchen con su voto para salvar al Partido Socialista Obrero Español. Porque esto es lo que está en juego. En estas primarias nos estamos jugando, como digo, mucho más. Que quién es el secretario general. Estamos jugándonos nuestro futuro. Estamos decidiendo si el Partido Socialista va a seguir siendo un partido fuerte y realmente referente de la izquierda. O si después de la batalla solo va a quedar un campo arrasado y abandonado por todos. Esto es lo que está en juego. Por eso lo que quiero deciros es que lo urgente hoy, también para mantener la lucha por la igualdad de las mujeres, es salvar al Partido Socialista. Es evitar el enfrentamiento interno que se está propugnando y propiciando. Parar las máquinas. Para evitar un choque de trenes del que nadie va a salir ganador porque todos vamos a perder. Y yo os pido que me ayudéis a salvar al PSOE. Porque salvar al PSOE hoy es luchar por la unidad. Tenemos que parar este enfrentamiento interno. Tenemos que salvar al partido. Os pido que seáis la avanzadilla de esa unidad. Lo mismo que sois la avanzadilla de la lucha por la igualdad. Os pido que seáis las mujeres quienes digáis basta a la división y al enfrentamiento. Yo os necesito para luchar por esa unidad. Para salvar al partido. Pero también entender que a vosotros os hace falta un partido socialista para seguir defendiendo la igualdad. Compartimos intereses, compartimos objetivos, compartimos valores y principios. Por lo tanto, demos juntos esta pelea por salvar al PSOE. Porque, entre otras cosas, la igualdad está en juego. Y si lo hacemos juntos, estoy convencido de que lo podremos ganar. Muchas gracias.